Muy buenas a todos, yo soy Carl, se frecar y estoy aquí con la gente de la plataforma morada para traerles todas las novedades que nos ha dejado el mundial porque ya terminó, ya tenemos a los ganadores ya tenemos a los ganadores, así como rápido resumen, si le pegamos aquí a donde está el Blue Eyes pues podemos ver que ganó Shellmy por el lado de los Speed y por el lado de Rush terminó ganando Quantum Cubes así que no olviden que si hicieron sus predicciones le dan al banner y aquí pueden comprobar por quienes votaron ahí puedes ver los votos, yo voté por Carrots, Shellmy y Quantum Cubes de verdad celebramos, vivimos el mundial muchísimo y me alegra por los ganadores del mundial que tengan todos los premios del mundo ahora el mundial no solo fue la muy experiencia sino que también se aprovechó para dar anuncios y quieto ahí, soy el Cefra del Futuro con la gente de la plataforma morada del futuro grabando esto a las 3.30 luego de que al cambiar el día llegaran un montón de cosas y estas noticias se tenían que colocar aquí sí o sí porque Dios mío qué buena actualización y sin ser nuevo mundo al terminar el mundial cambió el día y sí avance presentamos una actualización de proporciones astronómicas y nunca mejor dicho sin haber llegado ya hicieron mucho detalles lanzamiento del nuevo mundo de Gorosh ya lo van a ver más adelante en el video las invocaciones por fusión ya están en el Rush Duel pantalla de inicio y medida mundo de duelos nueva función de cartas de crónica más detalles los van a ver ahora un poco más adelante pero, pero, pero quiero sacar aquí una cosita y aparte de ello en el mantenimiento llegó uno de los cambios que está cambiando valga la redundancia más los duelos o más duelings de lo que puede parecer y es que el extra deck aumentó a nueve cartas tú dirás ¿y eso qué? ¡ah mi loco! eso le da una herramienta más para que los decks puedan adaptarse a situaciones conseguir un nuevo boss monster cambiar la línea de combos y de verdad influir muchísimo en tan solo grabando esto a las 3 de la mañana la actualización fue a las 11 de la noche te lo digo así estos 5 horas que estuvimos ahí probando las cosas casi son las 4 de hecho de verdad te lo digo ha influido muchísimo ese noveno espacio creo yo y por cierto no tienes que hacer nada solamente entrar y ya está te lo dan nomás por entrar porque lo que hace es colocarlo de base entonces pues nosotros ya tenemos las cosas de base así que y noveno espacio una maravilla ese cambio me hubiera gustado que pusieran las chips más pero eh no me puedo quejar llegó la caja nueva está tremenda ya le hice la reseña llegó el increíble bundle de la moto junto con la Lirilus ambas obligatorias si quieres jugar Lirilus tienes que llevar la Robin si quieres jugar Speedroid debes llevar la moto obligatorios con ganas ambos de los bundles luego si entras ahora te van a dar 20 sobres gratis en total 10 de Speed y 10 de Rush ya los voy a abrir ahorita con ustedes para que vean en mi cuenta principal porque estoy grabando esta novela me fue fatal no me dieron nada y peor todavía y aquí quiero hacer un pequeño énfasis y es que hay una campaña de la estructura gratis ya vamos a hablar de esto de la nueva estructura de Cyber Dragon la estructura de Rush aquí quiero recalcar algo y es que esta estructura trae algo que al menos yo nunca he visto tenemos la estructura gratis de toda la vida es gratis no vale nada tenemos la de 500 gemas y tenemos otra por tiempo limitado de 500 gemas eso significa que de todo lo que llevo jugando es la primera estructura que puedes conseguir a 3 copias sin gastar dinero o tickets de ensueño esto es tremendo aconsejo que si bien entenderé que no muchos sean fans del formato Rush quizás hay quienes no lo quieran jugar por prácticamente 1000 gemas tendrán un deck competente para hacer eventos pvp hacer los eventos del mundo cosas para farmeo y no que te cueste tanto las cosas que hacen en Rush yo al menos considero que es un muy buen trato 1000 gemas un buen deck aparte te reimprimen una staple excelente como es manojo me da mucha gracia bueno ahora el pueblo tendrá manojos esta cuenta ya tenía 2 y ahora tendrá 5 pero hey es excelente manojo es la herramienta para vencer las maximum summon desinfla con ganas les quita hasta 2000 de ataque esta cosa luego hay otras cosas que valgan aquí pues mucho buscar aparte del ciber dragón esta carta es buena el bestia abanderada definitiva halcón de la puntería para mi 1000 gemas vale la pena llegó una pick up que se merece su propio video en mi consideración que trae al cuervo clear wing trae las cosas para jugar magistus las cosas para jugar tenji un par de cosas genéricas la pick up atentos porque se va a ir este bueno todavía va a durar bastante sinceramente dura hasta aquí 30 de septiembre 21 días 3 semanas va a estar la pick up considera el niño de la golondrina puesto que es una carta que vale bastante la pena si no estás seguro comprar comprala de la campaña que se va en octubre y así te queda la permanente esa es una buena opción gracias por decirlo Dreamy Bart si no están seguro de comprar la tercera pueden hacer eso lo que dice Dreamy Bart es correcto se van a la tienda agarren la estructura gratis y pueden tomar la de tiempo limitado y dejan la natural ahí de esa manera pues ya pueden estar más ahorradores y tener igual buenos resultados ya lo estuvimos viendo dos copias pero todavía falta seguir probando pero bueno luego colocaron un bóndol de chips el de toda la vida el de 100 chips y aquí está lo relacionado a la campaña de la predicción puedes ver que aparte de todo ello hay misiones para conseguir ese tipo de recompensas y llegaron accesorios nuevos pero hermano que bien que buena actualización nos llegó sin ser actualización porque todo esto ya estaba realmente no hubo mantenimiento entró de un solo la caja los bóndols la oferta de los sobres la estructura que bueno por dios y ahora antes de continuar con el cefra del pasado que no sabía que esto iba a pasar vamos a hacer un pack opening de la caja nueva tirando los 10 sobres a ver si conseguimos las cartas no nos tratan mal aquí porque mi cuenta principal dios mío ok nada claramente nada un bumbu no vamos a conseguir lo que queremos tal vez si no ese ritual es feo pero como y así es como los 10 sobres me dan nada y menos pero hey tal vez a ti te va mejor yo tengo feo y en el lado de rush también tenemos los 10 sobres en la cuenta principal me dieron dos sueres y una sr que los 10 sobres aquí también me van a tratar mal ah ya ni que esperar verdad bueno no me quejo está bien supongo que ganamos por 10 sobrecitos gratis ese dragón zafa no olviden reclamar la estructura gratis gratis la estructura mira 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 me la llevo vámonos no se ve nada brillante típico no sacar nada brillante es mi pasión bueno esas serían todas las novedades esperando que dentro de poco den las gemas de la campaña porque necesitamos gemas ya no hay ayuda manden gemas eso es todo no voy a alargar esto mucho más siguen con el cefra del pasado pues ya se confirmó el nuevo mundo y el nuevo mundo llegaría con las fusiones así que las fusiones estarían llegando en octubre donde ya se puede mostrar a los personajes del anime de Gorosh este personaje estos personajes muy seguramente sean los iniciales que no sabemos si van a ser igual nivel 20 yo esperaría yo esperaría que quizás sea nivel 30 directamente porque ya no es como Rush que había que dar el contenido muy paulativamente así pausado tranquilo sino que yo creo que aquí van a iniciar con todo en cualquier caso toca esperar a que salga en octubre la fecha está para los primeros días el primer día de octubre lo vamos a esperar en directo están invitados a acompañarnos lo que ven aquí por cierto es la fusión del mago Sevens obviamente el ciberdragón y la poli de Rush cabe recalcar que la poli de Rush no funciona como la poli natural de toda la vida la poli de Rush no funciona con materiales de la mano y del campo de hecho la poli que ya conocemos es una carta leyenda así que si llega a salir en el juego solo podremos tener una otra cosa que cabe recalcar es esto de aquí y es algo que puede dar un poco de que hablar y es que va a haber un update gráfico para el nuevo mundo esto puede significar tres cosas la primera mejor desempeño porque hay momentos donde el juego se puede llegar a trabar ya sea que estés en PC en celulares Android o IOS dependiendo del dispositivo puede ir más o menos lento el cambio de gráficos puede favorecer para que sea más ágil y que éste pueda llegar a funcionar ayudando a los usuarios sobre todo porque recordemos al fin y al cabo que el juego está enfocado principalmente en los dispositivos móviles si está en PC y me incluyo yo lo juego más en PC pero si lo van a optimizar para que en móviles vaya mejor de maravilla cambios recalcables pues mira se puede ver primero y lo más importante no está el oro no entiendo muy bien si esto es porque quizás es más para representación o si es una captura de lo que será la interfase porque duro que esté Yugi ahí en el juego cuando ya esté entonces el oro va a desaparecer ¿qué pasará con el oro? yo creo que directamente no lo van a quitar y esto es más una imagen de referencia sí creo que los cambios relevantes los vemos en el apartado de acá como puedes ver aquí parece que está ahora un poco más compactado los mundos relacionados y este botoncito de aquí creo que es el que nos va a permitir cambiar de mundo eso en lugar de esto ¿por qué? porque esto ya se hizo grandísimo ya tenemos ocho mundos y está llegando el noveno entonces va a llegar en este slot ya va a llegar hasta el piso las selecciones de mundos entonces entenderé que los cambios se hacen en pro para facilitar eso para que no estemos con el montón de opciones pues poco viable que sigan manteniéndose así entonces como ya va a estar un noveno mundo bueno una novena opción lo ideal sería compactar todo para que le piques aquí y listo igual no sabemos cómo va a ser porque solo nos han presentado esto de hecho en la imagen o en el video que pasaron no hicieron mucho más que mostrar esto y ya hasta que no llegue el nuevo mundo vamos a tener el juego toda la vida eso sí atentos porque hace no mucho tiraron el anuncio ya lo voy a mostrar creo que están las notificaciones que algunos dispositivos ya no van a ser compatibles con el juego va a cambiar la versión mínima que requiere el juego de Android y de iOS 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 así que por si tienen una versión creo que era Android 7 si no estoy mal o Android 6 y el iOS también creo que había cambiado solo que eso solo sale en celulares en PC no te sale esa notificación así por cualquier cosa verifiquen si llega a ser una opción eso es por parte de las noticias ahora en este punto del video esta es toda información oficial y para terminar esto es algo nuevo que está por llegar a Dolinx esto es algo digamos que se quería para un update de cosas que hacer para PVE por así decirlo y es que llegaría la Chronic Card la Chronic Card sería una carta que se va upgradeando dependiendo lo que vayas haciendo con ellas y ganando duelos no sabemos si va a requerir oro si va a pedir ollas o más cositas pero no significa que vayan a ser los tres blue eyes la imagen es solo representar las regresas así que no lo vayan a tomar como algo muy literal y que nos van a dar tres ladrillos es muy probablemente que esto sea el las nuevas regresas ejemplificadas y ya de hecho se parecen unas a las de TSG la Crystal me recuerda a la regresa del terminal que hay en físico la Aurora me parece que es una gold de toda la vida vamos que el borde se mira que es gold y la full Starlight parece la quarter century o también la Starlight que ya tenemos son regresas parecidas a las que tenemos en el formato físico pero no hay más ciencia que esperar a que lleguen para sacar una conclusión estas serían las novedades pueden corroborar toda esta información esto lo vimos como si en el mundial también está en dolex meta donde hay cartas confirmadas como la fusion que directamente fusiona utilizando monstruos del campo como material no uso de la mano eso cabe recalcar que es relevante porque los envía luego el cyber en dragon y el sevens paladin que por cierto trae el nuevo tipo de carta que sería el magical knight así que aquí pueden ver todo compactado si llega a haber más información lo voy a colocar en la pestaña de comunidad eso sería todo lo que tenemos por el momento vamos a esperar más noticias le agradezco por llegar a esta parte del video le agradezco a la gente de plataforma morada que se quedó cuando lo grabamos en vivo y a todo color y de nuevo agradeciéndoles por todo su apoyo en general que le han brindado al canal y a la comunidad muchísimas gracias de todo corazón muchas gracias nos vemos en un futuro y en un futuro video hasta la próxima adiós chau